Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior ¿Y eso qué se los puede traer inmediatamente? Bueno, el accidente estábamos yendo desde Cartagena al partido de fútbol, que no pudimos llegar. El bus estaba en dirección a Baranquilla y venía un camión, un furgón de Baranquilla para el otro lado y se pasó de Caribe. Las ambulancias llegaron inmediatamente después de unos 15 a 20 minutos que nos socorrieron a nosotros. De antemano yo quiero agradecer al señor presidente de la república, a la policía nacional, al señor ministro, al cónsul en Colombia, que se portaron y estuvieron minuto a minuto al lado de nosotros. Sí, las autoridades colombianas también, ellos nos dieron todo el apoyo posible de asistencia médica y logística para traernos acá. Prácticamente yo no estaba conversando y no vi cuando el carro se vino encima. Prácticamente pasé desapercibido y no vi estar conversando porque iba directo al estadio. No, le estoy agradeciendo al señor presidente y la ayuda que nos ha brindado, que ahí estaba el ministro allá en Colombia, el policía también, el coronel en Colombia también. El agregado policial nos ayudó bastante, hasta el último nos embarcó en el avión de Colombia para acá directamente. La atención fue muy buena. Gracias al gobierno nacional, al ministerio del interior, a la policía nacional, que ha hecho todas las gestiones, todo lo necesario para que vengan y estén aquí junto a nosotros, y estén sanos y buenos, con lo que, dando gracias a ellos, estábamos ya seguros que ya venían con el avión de la policía y estábamos tranquilos que iban a llegar bien. Ministerio del Interior